Santo Evangelio, sábado 23 de noviembre de 2013 Lectura del Santo Evangelio según San Lucas Gloria a ti, Señor San Lucas, capítulo 20, versículos del 27 al 40 Se le acercaron algunos saduceos que niegan la resurrección Y le preguntaron, Maestro, Moisés nos prescribió Si el hermano de uno muere dejando mujer sin hijos Su hermano debe casarse con la viuda y dar descendencia al hermano Eran siete hermanos, el primero se casó y murió sin dejar hijos El segundo y el tercero y así hasta el séptimo Se casaron con la viuda y murieron sin dejar hijos Finalmente murió también la mujer En la resurrección, ¿de quién de ellos será mujer? Porque los siete la tuvieron por mujer Jesús les dijo Los hijos de este mundo se casan unos con otros Pero los que han sido dignos de tener parte en el otro mundo Y en la resurrección de los muertos Hombres y mujeres no se casarán Ya no pueden morir Pues son como los ángeles, hijos de Dios Al ser hijos de la resurrección Y que los muertos resucitan El mismo Moisés lo da a entender en lo de la zarza Cuando llama al Señor Dios de Abraham Dios de Jacob Dios de Isaac No es un Dios de muertos Sino de vivos Porque para Él todos viven Entonces unos maestros de la ley dijeron Bien dicho, maestro Y no se atrevieron a preguntarle más Palabra del Señor Gloria a ti, Señor Jesús Recuerda Jesús es el buen pastor El Señor es mi pastor Nada me falta En verdes praderas me hace reposar Me conduce hacia las aguas del remanso Y conforta mi alma Salmo 23